Desde el Hospital Militar ubicado en el distrito de Chorrillos, lugar hasta donde llegó el presidente de la República, Francisco Zagasti, acompañado del ministro de Salud, Oscar Ugarte, para ser vacunado con la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm, tras 21 días de haber recibido la primera dosis. Acabo de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. El quien me ha vacunado ha sido el señor Jeffrey Shunna y realmente ha sido una experiencia muy, muy importante, no solo para mí, sino creo para todo el país. La vacuna es la mejor manera de protegerse contra el COVID-19. El maratario aprovechó la ocasión para realizar una conferencia de prensa desde el nosocomio militar. Entre algunos de los anuncios que brindó el jefe de Estado es que el día de mañana, 3 de marzo, llegarán a suelo peruano el primer lote de 50.000 vacunas de la empresa farmacéutica Pfizer, procedentes de Ámsterdam. Quisiera informar que fuera del millón de dosis que ya tenemos el día de mañana, y voy a leerles exactamente, es en el vuelo de KLM 743, a las 7 y 5 de la noche, llega el primer lote de vacunas de Pfizer. 50.000 vacunas llegarán el día de mañana, en la noche, y todas las semanas seguiremos recibiendo montos similares de dosis de vacuna. Es decir, ahora empieza el proceso de vacunación no solo con una, sino con dos vacunas distintas. Asimismo, el maratario aseguró la llegada de más vacunas a fin de poder inmunizar a todo el Perú. Tenemos ya asegurados, de aquí a fin de año, 48 millones de dosis de vacunas. Eso ya está acordado. Irán viniendo poco a poco, en la medida en que la capacidad productiva de los laboratorios se ponga al día con las demandas que tienen. Por otro lado, mencionó que en estos momentos los laboratorios priorizan negociaciones con el Estado, por lo que el sector privado no tendría opción de negociación directa. Lo que puede aportar el sector privado mediante la compra de vacunas no ayudaría en gran medida, además de los problemas que tiene el proceso de compra de vacunas. Finalmente, el maratario señaló que el sector privado puede canalizar sus deseos de apoyo al gobierno, ayudando a la logística para la vacunación de todos los peruanos. Más puede ayudarnos es en el tema de logística, en el tema de apoyo en toda la distribución y aplicación de la vacuna, en la cual ahí sí vemos que hay un espacio para el sector privado.